Esta tarde en la Champions, Christian Borja fue titular en la derrota del SS Braga ante el Real Madrid. David Machado también estuvo desde el arranque con el Lenz, al igual que Davidson Sánchez que no pudo hacer mucho para evitar la derrota del Galatasaray ante el Bayern Múnich. El que no jugó fue Juan Guillermo Cuadrado con el Inter que se sigue recuperando. Y finalmente en el Championship, Yasser Asprilla nuevamente se vistió de héroe pues le dio la asistencia para el gol con el que el Watford le ganó como visitante al Swansea en el ascenso inglés. En Inglaterra, aunque casi siempre le tiran flores a Luis Díaz, esta vez fue criticado por el exjugador Gerd Crocs que aprovechó que Mo Salah estuvo en su once ideal para tirarle un poco de hate o críticas al Guajiro. Salah tampoco fue ayudado por Luis Díaz, quien se dio la vuelta al menos cinco veces para lograr un efecto dramático después de que Young le cometiera una falta. Mientras tanto, el egipcio ha vuelto su mejor versión brillante, altruista y solidaria y ha ahorrado el tipo de payasadas que ahora afectan a Luis Díaz. Es hora de que Mohamed Salah hable con Luis Díaz. ¿Ustedes qué opinan, cracks? Pasamos a Brasil, pues ayer Rafinha dio una entrevista y contó cómo James empezó a tener más minutos con Sao Pablo. James estaba muy molesto, pobre Dorival, pero es complicado. Un chico de ese nivel quiere jugar. Incluso me dijo un día que eso es lo que distingue a James. Es un tipo muy profesional, respeta a todos, no dice nada. Él hace su parte. Cuando tiene un problema, va y habla con el entrenador. Le dice, tienes que confiar en mí. Confía en mí, soy un buen jugador. Ahora pasamos con nuestra cele, pues Néstor Lorenzo aprovechó un evento para hablar de varios temas. Entre esos, dijo que quiere ganarlo todo con la cele y que solo resta solidificar el juego y tener más carácter e ilusión. Pero también habló sobre un posible regreso del Tigre Falcao a la convocatoria. Si Falca está en un nivel que amerite el llamado, va a estar. Yo lo quiero siempre en el equipo, en el grupo lo quiero siempre. Es una excelente persona y le dio mucho al fútbol colombiano, pero lógicamente hay cosas que elegir en cuanto a los momentos, a la actualidad del jugador. Pasando con la cele femenina, varias de las nuestras siguen llegando a la concentración para los partidos amistosos entre Estados Unidos y dos de las más recientes en reportarse fueron Linda Caicedo y Lacey Santos. Se cerró la fecha 18 de nuestra liga con la victoria 1-0 de América sobre Huila con gol de Darwin Quintero. Con este resultado se confirmó que los visitantes jugarán en la B en el 2024 junto a Unión Magdalena. Y ya que hablamos del ciclón, en redes sociales empezó a circular un video en el que dos jugadores del equipo se ven celebrando y quizás bajo los efectos del alcohol, lo que ha indignado a muchos hinchas. Por eso, Carlos Bejarano, uno de los jugadores involucrados, habló con Gol Caracol para aclarar la situación. Un video viejo, un video de junio. La persona que lo hizo, lo hizo con esa intención, de dañarnos. De todas maneras, asumir toda la responsabilidad, la verdad. No solamente en lo personal, en lo deportivo y en lo familiar. Es un momento complicado. Y bueno, a revertir toda esta situación, yo creo que es un momento difícil por todo lo que se está viviendo. Pero a salir de todo esto. Esa no fue la única polémica de nuestra liga, ya que luego de que Once Caldas anunciara la salida de Gerardo Ortiz, Fainer Torijano, Andrés Felipe El Pecos Ocorrea, Marlon Piedradita, Luis Miranda y Sherman Cárdenas, se mostraron imágenes de algunos de ellos fuera del Estadio Palo Grande, con sus pertenencias en bolsas de basura. Por eso, a Colfoot Pro se pronunció rechazando el hecho a través de un comunicado en el que dijo que los jugadores no pueden ser despedidos unilateralmente en el transcurso de una temporada, salvo que sea por justa causa. En Perú critican que Pablo Zavage y Andrés Andrade salieran de fiesta con algunos compañeros de Alianza Lima luego de quedar eliminados en liga. Cuando marque el gol, cuando lo celebre, lo que me vino a la mente fue el técnico Werb Bodeert cuando me bajó el dedo y dice, no voy a contar con él. Contó Wilson Morelos sobre el gol que le marcó a Santa Fe. Juan José Narváez marcó su primer tanto con el Cartagena de la segunda división de España. Juan José Narváez marcó su primer tanto con él.